Yo siento como que la gloria vacó, vacó del cielo vacó a mí Yo siento como que la gloria vacó, vacó del cielo vacó a mí Y a mí me da poder Y a mí me da poder Y a mí me da poder Para poder vencer Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová Yo siento como que la gloria vacó, vacó del cielo vacó a mí Yo siento como que la gloria vacó, vacó del cielo Y a mí me da poder Y a mí me da poder Y a mí me da poder Para poder vencer Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar El Señor va a contestar Va bajando la gloria de Jehová La gloria de Jehová Bajó en Sinaí Hasta el monte temblaba Porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová Bajó en Sinaí Hasta el monte temblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí Hasta el monte temblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí Hasta el monte temblaba Porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová bajó en Sinaí Hasta el monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová bajó en Sinaí Hasta el monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Hasta el monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí Hasta el monte temblaba porque Dios estaba ahí Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos orando hasta que baje el poder Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer La fuerza del maligno, ese mismo poder Lo necesitas tú, ese mismo poder Lo necesito yo Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer La fuerza del maligno, ese mismo poder Lo necesitas tú, ese mismo poder Los israelitas dieron siete vueltas alrededor de Jericó Los israelitas dieron siete vueltas alrededor de Jericó Jehová, 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 gritaron todos Y cayeron los muros de Jericó Jehová, 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 gritaron todos Y cayeron los muros de Jericó Los israelitas dieron siete vueltas alrededor de Jericó Los israelitas dieron siete vueltas alrededor de Jericó Jehová, Jehová, gritaron todos Y cayeron los muros de Jericó Jehová, Jehová, gritaron todos Y cayeron los muros de Jericó Gloria a Dios, gloria al Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video